Preguntándote a ti, Goyceber, ¿qué opinas? O sea, ¿cuál es la sensación que uno tiene cuando está viendo lo que está viendo y está pasando en Venezuela como sociedad civil, como periodista, como testimonio de lo que lleva pasando en los últimos 25 años? ¿Qué tiene estas elecciones de distinto que no haya tenido hasta ahora? Primero es que no se había gestado un fenómeno tan fuerte en el tema migratorio que ha hecho historia en toda Latinoamérica, que son los ocho millones que están fuera. Ya por ese punto el país es otro, el país está roto, las familias se rompieron y esto no es un tema de colores, las familias en todos, del chavismo, de la oposición, de quienes consideramos los ninis. Pero ahora el país ha despertado y lo hemos visto en imágenes y eso es lo bello, que además ha quedado documentada esa transformación, esas ganas de hacer, esa resiliencia. No es el país de aquí y de allí, son los venezolanos que estamos unidos, que es la Venezuela que está en todo el mundo, en todos los países. Y si es verdad que es un año difícil en materia mediática porque hay más de 70 países en elecciones en este 2024. Irán, bueno, sí, elecciones, otra más Venezuela, que era el único país, por cierto, que no tenía una fecha en el calendario. Ahora bien, estas elecciones, primero, que no son libres ni son transparentes, no son unas elecciones cualquiera. Pero sí, hay una cadena de hitos que se han venido gestando en los últimos años, que nos dice, además, y que es comprobada por encuestas independientes, que hay una oportunidad real, hay un liderazgo real, de más de 20 o 30 puntos, algunos son más promisorios, dicen 40. Y eso ya marca un antes y un después. Además que hay un sistema de país que ya no es sostenible. Y ese espíritu que ha levantado María Corina Machado, que además marcó enormemente las primarias en el mes de octubre del año pasado, unas primarias gestadas por la sociedad civil, contadas voto a voto, que además se llegaron a casi 3 millones de venezolanos. Nosotros dijimos, esto es diferente. Y aquí realmente radica esto. Primero, porque además tenemos una líder mujer que ha sido inhabilitada, que ha atravesado obstáculos, que designó a Corina Lloris y también la inhabilitaron. Y ahora tenemos a Edmundo González en un tarjetón que ha sido hasta aclarado en el color, con 3 posiciones en el tarjetón, con 3 casillas, en contra de 13 casillas de Nicolás Maduro. Y además con una represión brutal desde el inicio de la campaña, el 3 de julio, 71 personas detenidas en las últimas 48 horas, 11. Y no solo directamente al núcleo de María Corina Machado, sino también a personas que le han brindado refugio o la han atendido. Y algo muy importante. Ustedes que han dicho al inicio, y de verdad los felicito, y es la mejor noticia de la noche, que puedan tomarse también esa oportunidad de estar allí, de ser testigos. Los venezolanos van a ejercer el voto, y no solo el voto, sino que van a elegir. Y además de elegir, se cumple la gran promesa y se cumple el gran deber de votar. Pero es la comunidad internacional que tiene que estar allí el 28 y el 29 para cerciorarse que lo que sucede allí es la transición real y pacífica. Si bien es cierto, hace unos años fue la violencia la que nos unía. Todos teníamos un caso de algún familiar secuestrado o algún atraco, pero ahora es un familiar que no está. ¿Cuántos venezolanos han tenido que llorar a sus familiares muertos por no poder despedirse, por no tener un pasaporte para poder viajar a visitarlo, por estar asilados en un país? ¿Cuántos venezolanos he documentado yo en estos últimos años que están haciendo país, que son abogados montados en una bicicleta, 40 grados repartiendo comida? ¿Cuántos padres están fuera mandándoles remesas a sus hermanos, a sus padres, porque son ellos los que están criando a sus hijos, mientras se espera una resolución legal que los permita estar de una manera estable para poder buscar a esos niños? ¿Cuántos niños están creciendo sin sus padres por esta dictadura? No hay remesa que compense la distancia. No hay remesa que compense la ausencia. Y ya el venezolano se cansó y está unido. Y le pido a los medios de comunicación que documente esto, porque esto va a quedar para la historia, esto va a ser caso de estudio en las universidades. Este fenómeno de conciencia, de reivindicación. Porque yo, cuando empezó la guerra en Ucrania, estuve en Medica, en la frontera. Me fui sola con mi cámara a documentar. Y cargué bebés ucranianos en el autobús que me conducía de la frontera a la terminal, que ahí mandaban a la gente a no sabe dónde. Venían esas mujeres con las abuelas, eran solo mujeres con sus hijos, con maletines que pesaban kilos y kilos de dolor. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia de estar aquí? El frío, que son rubios, que no hablan español. Pero la gran conexión que teníamos es que estábamos escapando sin querer. Estábamos teniendo que dejar nuestro país sin querer hacerlo. Y ellos teniendo un enemigo exterior, nosotros llevamos 25 años teniendo un enemigo interno. Y no estamos dispuestos a otros 25 años más. Y por eso estas elecciones son diferentes. Gracias. 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 Gracias.